Mohamed, vamos a meternos de lleno al tema Mohamed y de entrada en la producción tenemos, tenemos un insert, ¿no? Bueno, como todos sabemos, la acusación de Gargano hacia Mohamed y Mohamed, donde básicamente Walter había declarado que a él le habían pasado situaciones raras cuando llegó, había declarado que a él no le gustaba que se metieran con el dinero y luego agregó que hay entrenadores que le pegan al promotor y que se quieren llevar la torta y que su situación hoy al estar fuera del Monterrey en una decisión básicamente del entrenador que no entraba en sus planes no estaba en el mejor mus, no estaba en la mejor condición el día que declaró y Mohamed al oír las declaraciones fin con un ultimátum de 24 horas para que Gargano en ese mismo plazo ratificara lo que dijo, que era muy claro, lo leíamos entre líneas, o que lo rectificara y pidiera una disculpa dentro de las 24 horas, Gargano usó su cuenta de Instagram, la puede usted al rato visitar, quedó grabada en su historia ahí, y en una declaración o en una conferencia de 14 minutos, declaró que lo dijo caliente pidió una disculpa, pero tengo que agregar que a lo largo de los 14 minutos nunca dijo que fue mentira lo que declaró nunca se retractó, sino simplemente pidió una disculpa pero, lo que dijo nunca lo calificó como de mentira o como de un hecho que no había pasado nunca en fin al final de cuentas, yo en lo particular creo que Mohamed sabía que la directiva le iba a recomendar a Gargano que pidiera una disculpa y Gargano accedió a esta disculpa porque en medio de estos días Gargano y el representante Gargano estaba negociando su liquidación cuando un jugador tiene contrato vigente el club está obligado a pagarle la parte del contrato así juegue o no juegue pero también el club puede liquidar la parte pendiente si fuera un año los 12 meses de sueldo y en ese momento se rompe la relación de trabajo ya no hay y quedaría Gargano libre Monterrey primero trató de colocar a Gargano independientemente de que si Gargano no quiso no lo pudieron colocar el hecho es que Gargano no entró en los planes y estaba entrenando con la sub 15 algo que para cualquier jugador pues no es de honra penoso se siente que es pisoteado su trayectoria y su integridad como profesional porque a él lo traen para jugar con el primer equipo y dentro de su proceder hay que decirlo creo que Gargano nunca dio ninguna declaración en contra de la institución ni de Mohamed a lo largo de los dos años que estuvo aquí en la ciudad y eso él mismo lo dijo al programa de radio uruguayo y creo que en ese sentido periodísticamente fue intachable su comportamiento podrá haber tenido grandes partidos y malos partidos pero creo que él nunca fue señalado por flojo por no entrenar por indisciplinado todo lo que pasó con él fueron disposiciones del técnico que el técnico tiene el derecho de tomar esas decisiones las tiene y que a veces esas decisiones truncan y manchan la carrera de un jugador las truncan y las manchan ahora posiblemente Gargano diga si yo cometí errores los pagaría y aceptaría el trato pero él y creo yo y muchos de ustedes que él no cometió ninguna indisciplina ni ninguna mala actitud en contra de los intereses del equipo como para recibir este trato ese fue su sentir y explotó a final de cuentas las redes sociales al final de cuentas el grueso de los periodistas porque ¿qué pasó? si realmente hubo alguien que le pidió dinero a Gargano o no le pidió dinero eso no lo vamos a saber y no se puede comprobar Gargano hizo un señalamiento sabiendo que no tenía pruebas más que su su propia palabra para comprobarlo si no tienes pruebas no es recomendable no es ético no es de educación no es de bien habidos hacer señalamientos en ese sentido Gargano pidió una disculpa pero Gargano sabía que no lo podía comprobar ¿por qué lo hizo Gargano? Gargano quería quemar al turco Mohamed ¿pasó o no pasó? porque dice lo hice caliente pero no porque lo haga caliente quiere decir que dijo una mentira tampoco que dijo una verdad a final de cuentas no sabemos qué pasó en un mundo futbolístico que se habla mucho de que hay intereses de promotores y que hay entrenadores metidos en las contrataciones de los jugadores yo no lo puedo negar que no exista pero tampoco puedo decir que son todos ni mucho menos puedo decir que Mohamed es uno de ellos pero hoy cuando siempre ese nubarrón se dice se promulga el periodista siempre piensa que hay muchas de las contrataciones en los equipos y las bajas de los jugadores de los equipos es por intereses adicionales a las conveniencias de entrenadores y promotores y un jugador sale a decirlo tal vez de la trayectoria de Gargano llama la atención vuelvo a insistir esto no quiere decir que dijo una verdad o que dijo una mentira no lo puedo comprobar y sería injusto señalar a Mohamed como un entrenador que se presta a manejos obscuros de dinero porque no hay una prueba para demostrarlo ahora la gente tiene derecho y percibe y aunque yo no tenga pruebas tengo derecho a dudar o tengo derecho a opinar o a creer de que si pasó o no pasó yo puse una encuesta en mi twitter y fue impresionante el 78% de la gente la pongo nomás que la voy a tener que buscar está pues yo te puedo meter a mi timeline búscala puse una ahorita y puse una a mitad de ayer ya cumplió las 24 horas pusimos una encuesta en twitter donde decía quien miente Mohamedo Gargano más hacia abajo Mohamedo Gargano y evidentemente a mi como ejercicio de percepción y entendamos me llamó sobremanera la vamos la panea la sí a la antigua nomás hay que ajustar ahí el foco de la de la no se ve la gráfica ahí está 79% decía que Mohamed mentía y evidentemente el 21% decía que Gargano mentía pero esto es una medición de percepción porque nadie tiene una prueba evidentemente lo que haya pasado esa fue la medición y yo sí creo que de toda esta novela de estas acusaciones infundadas que no deberían de haber existido porque no hay pruebas pero Gargano también abusó de su derecho y puedo leer que fue con toda la intención de quemarlo creo que cometió cumplió el cometido de quemarlo vale y Gracias.